La verdad es que me siento súper bien, gracias a Dios, después de este receso, ¿verdad? Estamos entrenando a full, ¿verdad? Preparando para el primer partido. Trabajando intensamente, ¿verdad? Lo que es prepararnos físicamente bien nuevamente, ¿verdad? Y bueno, ahora trabajar con todo, trabajar todo lo que sería defensiva, parte defensiva y parte delantera, ¿verdad? Trabajamos en el sistema defensivo, ¿verdad? Trabajamos en el sistema defensivo-ofensivo y, bueno, a partir de eso ya fluye todo lo que sería el trabajo del profe. Es un partido difícil, ¿verdad? Estamos preparando para ese partido y, bueno, vamos a ver qué decisión toma el profe para armar el equipo y enfrentar a Tomayapo, que sería un lindo partido acá del local y dejar los tres puntos. La verdad es que súper bien. Estamos bien fuertes, bien unidos y estamos trabajando con mucha humildad y para adelante, como siempre digo, ¿verdad? Necesitamos la hinchada, necesitamos la gente que nos alienten las buenas y las malas y, bueno, decirle que venga para el partido del 23, que sería, ¿verdad? En el...